Buena, buena salud ¿Usted vino hoy? Sí, señor Vine preocupado ¿Por usted? Por mí no, señor ¿Por mí? ¿Por mí? Tampoco Porque últimamente hay una incidencia alta en hombres que van con dolores en la región lumbar Que se irradia a testículos Y que ya previamente han tenido manifestaciones como disuria, dificultad para orinar ¿Pero y qué tiene que ver el otomacal con eso? No, no, estamos hablando de la próstata ¿Usted dijo disuria? No, disuria Ah Dificultad ¿Entonces eso va con eso? No sé qué se interpreta con eso ¿Usted quiere ver qué es lo que es? No, señor No, no No hace falta Gracias Con la expresión literaria suya Basta ¿Lo que usted quiere hacer en los hombres? No, no, no Es que es normal Todo médico Si valora un hombre mayor de 35 años Y no introduce el dedo Mete la pata ¿Cómo que lo voy a decir a usted? Señor médico Mete a sus dos patas ¿Cómo una personalidad? Yo sabía con qué tenía esa malicia conmigo Este tú no lo vas a ver Este Yo no sé Pero este tú no lo ves Oh, pero yo adiós ¿Por qué hombre es este? Chequegallo No, no, no Mire, eso es normal ¿Paudé? ¿Paudé? Con la evaluación clínica Mire, se valora primero Tamaño prostático Ah Tamaño Consistencia de esa glándula Tan importancia Lo normal es Que tenga una contextura Comosa Pero flexible Cuando se torna Pétrea Y pierde la forma Usted va a saber todo eso a mí Hasta usted Hasta usted buscar el sentido Ya usted ve Eso es como un silentero Este, este Ahora viene el otro ¿Verdad? No, no, no Es la evaluación Todo médico entiende Cuál es la evaluación Prostática El único sentido es Salvar vida Segunda causa O incidencia de muerte Por cáncer Es el cáncer de próstata Entonces Esas manifestaciones Primero Cada hombre Semestralmente Debe hacer Hacerse P-C-A Cada semestre ¿Qué quiere hacer eso? No Una prueba Pero yo mejor lo mudo Yo lo mudo Y usted ve Que ya 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 esto es suyo Ya esto es suyo No Ya El coco no la coca Soy yo Ya yo lo es tuyo Debe quieto doctor No, no, no Doctor ¿Qué número pueden Conseguirlo a usted? Por supuesto A suyo un pego Evitar Lo que queríamos Era prever Antes De que Haya el dolor En pelvis baja Que se irradia testículo Y que puede dar En la espalda El hombre Hacese su P-C-A En cinco minutos La pedí yo lo conmigo Tiene dificultad De la orina Y si quiere Cualquier orientación Por dolor de espada Pues hace la cita En la clínica Del dolor 809-626-6755 ¡Jajajajajajajajajaja! ¡Jajajajajajajajajaja! ¡Jajajajajajajajaja! ¡Jajajajajajajajajajajajaja! Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buen bonito, buenas noches, está bueno, mi vida, ya se nos da bien. Buenas noches.